Vamos con los partidos que se han jugado esta noche en los play-offs de la NHL. Se han jugado los dos primeros partidos de la segunda fase de estos play-offs y el primer partido que se ha disputado ha sido el que enfrentaba a Toronto Maple Leafs que hacía 19 años que no se plantaba en una segunda ronda de play-offs contra los Florida Panthers. En este partido los Panthers se han adelantado 0-2. En el segundo periodo Toronto ha conseguido empatar el resultado pero finalmente los Panthers se han llevado la victoria con el resultado final de 2-4. Así que los Panthers adquieren ventaja en esta serie y se ponen 1-0. El otro partido ha sido el que ha enfrentado a Dallas Stars contra Seattle Kraken. En este partido el primer periodo ha terminado con un resultado de 2-4. Los Kraken han marcado cuatro goles en el primer periodo. En el segundo periodo no ha habido ningún gol. Y en el tercer periodo los Dallas Stars han conseguido empatar el partido para forzar la prórroga. Aunque finalmente el equipo que se ha llevado la victoria ha sido el de Seattle. En este partido la anécdota o el dato curioso lo ha dejado el jugador de Dallas Stars Joe Pavelski que ha sido el encargado de anotar los cuatro goles de su equipo que sin embargo no han sido suficientes para llevarse la victoria. A cualquiera que le digáis que has marcado cuatro goles y no has ganado pues seguro que le resulta cuanto menos llamativo. Pues eso es lo que le ha pasado a Joe Pavelski. Así que los Jigitsita y el Kraken adquieren ventaja al haberse llevado el primer partido de esta segunda ronda de Playoffs.